¡Mirad! Hoy vamos a desestresarnos porque estoy bastante estresada Y una manera de que me tranquilice es haciendo un postre Así que vamos a ir a ello Vamos a hacer una tarta que le llaman la tarta... Es una tarta de queso, pero le llaman de la viña ¿Por qué? Porque es muy conocida aquí en España, sobre todo en San Sebastián Porque es el postre típico que hacen en el restaurante la viña Así que vamos a intentar hacerla lo más parecida a lo que hacen en este dicho restaurante El que vaya a San Sebastián que no deje de ir al restaurante la viña Y pida esta tarta, que es riquísima Así que vamos a empezar a elaborarla Y vamos a necesitar, para hacerla, un kilo de queso para untar 500 mililitros de nata para montar 5 huevos, 350 gramos de azúcar Y una cucharada de harina Esta tarta es más o menos para unas 10 personas No os asustéis por decir un kilo de queso Pero es para 10 personas Pero punde bastante, o sea que va bien Así que vamos a empezar a elaborarla Es muy sencilla de hacer Me he venido arriba y a echar ingredientes Y no me he acordado de ponerlo a grabar Pero bueno, no pasa nada A ver, aquí he echado el azúcar Y las yemas de huevo Ahora vamos a echar la harina Es enterita El queso Aquí Aquí está Y por último Echaremos La nada Echamos el medio litro de nata Y ahora lo vamos a mezclar bien Con la de varillas Hasta que se integre todo Y ya estará Ya tenemos nuestra mezcla hecha Engrasaremos el molde Y lo hornearemos A 200 grados Durante 50 minutos Mirad si es sencilla La tarta de hacer Así que vamos a batirla Mirad He cogido un molde Lo he untado un poco de aceite Y le he puesto papel Sulfurado dentro ¿Por qué lo hago así? Porque es así como lo hacen En dicho restaurante Y para no romper mucho la norma Lo vamos a hacer así Ya tenemos toda La masa Bien mezclada Y ahora Con cuidado La vamos a echar En el molde Este molde Más o menos Es de unos 25 Centímetros Si queréis Lo podéis poner Repartirlo Y hacerlo en dos moldes Tampoco pasaría nada Pero yo lo voy a hacer en este La vamos a hornear Como os he dicho A 200 grados Durante 50 Minutos Normalmente queda después un poco líquida Pero no líquida Bueno que no sea como si no se hubiese hecho del todo Pero no pasa nada Porque a la que se enfría Se endurece Pero si no también lo podréis ver Si está hecha Pinchando Y si sale limpio Pues Pues ya está Ya lo tenemos Vamos al horno Ya la tenemos horneada Ahora esperaremos que se enfríe Para desmoldarla Que buena pinta tiene Nos vemos después a la hora de emplatarlo Ya la tenemos lista y emplatada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima semana ¡Gracias!